Tu nunca Comprenderás lo que te quiero ¿Por qué duermes en mí y estás dormido? Yo te oculto llorar tanto Perseguido Por una voz De penetrante acero De penetrante acero Norma que agita igual carne y lucero Traspasa ya mi pecho dolorido Y las turbias palabras Habrán mordido Las alas de tu espíritu severo Grupo de gente Saltan los jardines Esperando Tu cuerpo y mi agonía En caballo de luz y verde grina No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.